El vinagre de cuasia es un ingrediente estupendo para tratar los piojos. Con él se pueden hacer lociones, champús y repelentes. ¿Quieres ver cómo se usa? No pierdas detalle de este vídeo porque te lo explicamos todo. Se trata de un complejo vegetal que se obtiene al macerar en vinagre de manzana, el leño de cuasia amara y las siguientes frutas, albaricoque, manzana y melocotón. Es de origen vegetal y no contiene parabenos. El vinagre de cuasia es una alternativa eficaz a los tratamientos químicos. Su acción como antipiojos natural está probada. Además, también se usa para prevenir su aparición. Y no solo eso, contribuye a mejorar el peinado y aporta brillo. Este ingrediente combina la acción de la cuasia amara como repelente natural de los piojos y del vinagre. Este último impide que las liendres se adhieran al pelo al disolver la capa de quitina. Su eficacia como antipiojos natural está testada gracias a un estudio en vivo que se ha realizado sobre el cuero cabelludo en voluntarios portadores de piojos. El vinagre de cuasia se puede incorporar en una concentración del 3%. Con él puedes hacer champús, repelentes y lociones. Te servirá tanto para prevenir como para tratar los piojos. Vemos que no se puede usar directamente sobre el cabello, sino que tiene que formar parte de las elaboraciones que hagas en casa. Eso sí, es un ingrediente estupendo y muy efectivo contra este problema. Por ejemplo, si quieres hacer un champú antipiojos, solo tienes que elegir una de las bases que encontrarás en gran velada. Para preparar 300 gramos de champú, pesas 291 gramos de la base de champú y le añades 9 gramos de vinagre de cuasia. Remueves bien la mezcla y estará listo para usar. Fácil, rápido y efectivo. Si quieres ver recetas paso a paso con este ingrediente, pásate por el blog www.hacercremas.es. Te enseñamos cómo elaborar diferentes cosméticos en casa y si te apasiona este mundo, descargate el manual gratuito de hacer cremas. Encontrarás información práctica y un sinfín de elaboraciones para poner en práctica. Apuesta por la cosmética artesanal y disfruta de sus propiedades. Te esperamos en el próximo vídeo.